Hemos informado de cómo vamos recuperándonos poco a poco, lo dije en el informe, en abril pues cayó la economía, mayo, junio, julio, y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando. ¿Se preocupa el dato que hay en México? ¿Les preocupa el dato que hay en México? No, no porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando los empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, vale menos la gasolina, entonces ahí vamos avanzando. Les decía yo que lo más difícil, lo más triste, porque no depende solo de nuestras acciones que nos estamos aplicando a fondo, es lo de la pandemia. Eso sí, es muy triste y complicado, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna. Espero que antes de que finalice el año ya tengamos la vacuna, ese es mi deseo. Lo segundo, pues es la crisis económica. Ahí estoy optimista, porque la fórmula que estamos aplicando nos está dando resultados y vamos saliendo. Eso es más manejable. Y lo tercero, pero allá, muy lejos, pues son los conservadores, que no dejan de estar atacándonos. Nos atacan un día y el otro también. Pero eso, como lo dije en el informe, es consustancial a la democracia. No creo en el pensamiento único, ni en el consenso. Menos cuando se está en un proceso de transformación. ¿No les gusta que yo diga que por el bien de todos, primero los pobres? ¿O no les gusta que estemos en contra del racismo, porque ellos se sienten de sangre azul? La parte económica yo veo que vamos saliendo. Tengo ya el informe de las proyecciones de noviembre de Renesas. ¡Gracias!